Hola amigos de Chucho, he decidido hacer este video primero para ya que termine de trabajar y estoy fresquecito y bajito de sal y quería hablar de un temita hoy que es pongamos un ejemplo digamos que usted vive en su casa con su familia y trae una persona que no es familia de usted pero usted lo aprecia o quiere ayudarlo y lo lleva a vivir a su casa y al cabo del tiempo esa persona pues el dueño de la casa decide o retirarse de la familia o simplemente dejar de ser el hombre de la casa y ocupar su esposa o los hijos en lugar de sus padres. Entonces, la persona que usted invite a la casa, ¿qué derecho tiene de meterse en la vida de esa familia? La cual le brindió su ayuda, su apoyo. Ahí está el punto. Pues nada, simplemente si ellos son los dueños de la casa los señores de la familia o la familia en sí, y usted es un extraño, ellos son los que toman decisiones. Bueno, eso mismo está pasando con los emigrantes en los Estados Unidos. Nosotros los emigrantes estamos un poco equivocados porque si mal no recuerdo todo el mundo está hablando de que si Donald Trump, que es mal hombre, que es una persona que está pues es racista, acabando con los latinos y esas cosas. Bueno, yo me pongo a decir Univision es el encargado de hacer eso. Narcovisión, como le dicen. Porque desde que Donald Trump sacó de la reunión a Jorge Ramos, el cual estaba exigiendo cosas que él no tiene que exigir, aunque sea ciudadano de los Estados Unidos. Porque él no tuvo el valor de ir a México y decirle a Peña Nieto que por qué tenía una casa blanca. O él no tiene el valor de decirle a los presidentes o a los gobernantes de su país lo que le tenía que decir a Donald Trump. Él no le dijo a su presidente de su país cómo deportan los cubanos de México. Y en este caso, Univision o Narcovisión, como más la conocen todos, porque lo único que ofrece es noticias de narcos. Y hoy, por ejemplo, Narcovisión dio una noticia donde 52 personas fueron agarradas en Corona, California por el delito de narcotráfico. Pertenecer al cartel del Golfo, la cual Univision, después de haber dicho todo lo que le incautaron, armamento de alto calibre, metanfetamina, cocaína, sembrados de marihuana en más de unas cuantas casas, carros robados, bueno, y demás y demás. Univision dijo que eso está pasando porque como se ha puesto tan difícil el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pues los narcotraficantes están optando por hacerlos sembrados desde los Estados Unidos. De esa forma les sale hasta mucho más barato. Pero al final del video, Univision dice que quede claro, no todos eran pandilleros. Ahora yo me pregunto, 52 personas que son agarradas por narcotráfico, armamento, drogas de todo tipo. Univision dice que no todos son pandilleros. Yo creo que la palabra pandilla viene de un conjunto de personas únicas la cual hacen algo o trabajan o construyen en algo ilícitamente juntos. Ahora, ¿cómo es posible que en 52 arrestados en Corona California, Univision dice que entre ellos hay muchos que no son pandillas? Entonces estamos hablando de Univision o Telemundo, narconovelas. Otra emisora hispana que lo único que ha hecho es promover la violencia en narcotráfico y se la pasan criticando al gobierno de los Estados Unidos respecto a Donald Trump. entre Univision y Telemundo. Destruyendo a Donald Trump porque Donald Trump quiere cambiar lo que piensa que puede cambiar que todo el mundo respeta. pero ya les diganme ustedes, este programa lo voy a hacer en vivo dentro de unos cuatro minutos para escuchar sus opiniones al respecto. Cada cual tiene una opinión diferente. Opinen lo que quieran, yo no soy de las personas que si opinan algo mal pues lo voy a borrar o lo voy a quitar del grupo. no he confundido a nadie, no le he dicho malas palabras a nadie, no creo que porque tengan que contestarme. Aquellos que simplemente no les interesa mi conversación simplemente van a pasar la página o pueden comentar. ya les digo, no voy a quitar a nadie ni borrar a nadie porque este es un programa que yo he creado para que todos comenten y todos piensen libremente sin, sin, porque la diferencia la diferencia que hay en los programas de televisión que se la gastan diciendo no, vean nuestros programas que son de mejor calidad de video. Todos esos programas de televisión desgraciadamente están manipuladas, manipuladas y están censuradas. En esta página nada está censurado. Yo no voy a censurar a nadie porque tengo que piense diferente que yo. Al contrario, me gusta que piensen diferente que yo porque yo puedo estar equivocado, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero lo que a mí me respecta por qué Univision se la gasta diciendo o hablando mal de Donald Trump. El 95% de las personas que trabajan en Univision son emigrantes. Muchos de ellos, un 80% nacidos en el extranjero. ¿Quién coño somos nosotros los latinos que no nacimos en este país para determinar quién manda o quién deja de mandar? Para criticar y decir las cosas malas de este país. Caballero, no hay gente más mala y más hipócrita que una persona que tú quieras ayudar, que lleves a tu casa a vivir para darle mejor vida, mejor futuro para ellos y para su familia. Llenarse la boca y hablar mal de este país. Es lo que más me revienta. Y estamos hablando de Univision que se la pasa hablando mal de este país que si el presidente Donald Trump que si esto que si es lo otro. Vayan a criticar a los países de ustedes. Mira, yo soy camionero. Yo vi la huelga que hicieron los camioneros en Texas, en Florida. Yo sé la situación que están pasando ellos, pero ellos tienen que grabarse. Tienen que grabarse que si uno de ellos, cualquiera de ellos camioneros que hicieron dinero, se hicieron su propia compañía, si su negocio le va mal, tienen que bajarle el salario a los choferes porque no pueden pagar. Entiendan, no pueden pagar, no pueden darle más de lo que piden porque todo subió. Entonces, ¿cuál es la única opción para hacer todo eso? Busquense otro trabajo. Yo sé que es duro, yo soy camionero también y si a mí me va mal en mi negocio, yo busco otro. ¿Por qué vamos a culpar entonces a jefe que no nos está dando trabajo, que no está bajando el salario? Las razones de jefe tendrán que ser como ningún camionero en Cuba, ningún goguero en Cuba trancado en las calles de Cuba para protestar. ¿Por qué no lo hicieron en Cuba? Aquí, donde hay democracia, donde le están dando la mejor oportunidad de vida para su familia. Aquí quieren hacer desmadre. Eso se llama abuso de la libertad de expresión. Eso se llama libertinaje. Al que no le guste, que se vaya para su país y ya, ¿sabe qué? Hay muchas cosas que a mí no me gustan de este país. Muchísimas. Pero yo no me las gasto diciéndolo a todo el mundo las cosas malas de este país. Todos los que viven en este país saben las cosas malas de este país. Ahora, si no te gusta este país, pues va, vete para el tuyo. Así de fácil. ¿Cómo yo te voy a recoger en mi casa? Te voy a dar de comer, te voy a dar de vivir, te voy a dar para que prospere y vas a hablar de mí. Vete de mi casa. Entonces, Univision lo que es un malagradecido o por ser una de las televisiones hispanas que este país le ha dado la oportunidad de que sea mundialmente reconocida, eso tiene que agradecer la Univision y no estar dejando de hacer campaña y campaña y estar destruyendo a las personas que quieran ser presidente en este país o que así se la pasan hablando y hablando mal de Donald Trump. Que si Donald Trump esto, que si Donald Trump lo otro. Bueno, ¿por qué no hablan de los cubanos deportados en toda Latinoamérica? Eso no hablan, no, eso no hablan, no hablan de esos presidentes, no hablan de que el único presidente que nos ayudó a los cubanos fue el presidente de Costa Rica, que el de Nicaragua nos cerró las puertas. Esto no lo veo en Univision. Caballero, esa Univision no sirve, es narcovisión, es dar mal ejemplo a la familia, es lo que hace este Univision, igual que Telemundo, puros narco novelas. Eso es lo que venden, no, eso es lo que ustedes han enseñado a vender, porque no tienen de novelas en novelas en novelas en novelas de puro narco. Y la generación nueva está viendo eso. Entonces, no se vienen más de la boca está haciéndose los santos, que en Univision ninguno es santo, ninguno. Eso es lo que son, narcovisión. Dale.